Titulares de hoy en Latinoamérica al Día ¡Tum! El primer favorito del Senado para reemplazar a McConnell La Corte Suprema decidirá el reclamo de inmunidad penal del patriota en el caso de las elecciones del 2020 Juez rechaza oferta de bonos de 100 millones de dólares del presidente patriota Juez niega a los coacusados del patriota acceso a documentos clasificados Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Menos de dos horas después del impactante anuncio del Senador Mitch McConnell McConnell, republicano por Kentucky De que dimitiría como líder republicano del Senado en noviembre La mayoría de los observadores del Senado se centraron en un nombre como posible sucesor John Toon, del Sur, senador de Dakota y adjunto de McConnell como látigo republicano Toon, de quien se espera que se pronuncie pronto Para liderazgo de los republicanos del Senado Es muy querido por sus 49 colegas en la conferencia republicana del Senado Con una calificación promedio De por vida del 83.52% Por parte de la Unión Conservadora Estadounidense El nativo de Dakota del Sur Es telegénico y un elemento popular en los programas de entrevistas del domingo Lo más importante, dijeron fuentes del Senado Es que Toon no tiene un problema del patriota en el molde de McConnell El kentuquiano y el presidente patriota no se soportaban Y chocaban en temas que iban desde la OTAN hasta las controvertidas elecciones del 2020 El apodo del patriota para McConnell Era el viejo cuervo que McConnell bromeó que en realidad era un cumplido Ya que Old Crowe era el bourbon favorito del político de Kentucky Henry Clay Toon no tuvo tales conflictos con el patriota Y de hecho, le brindó un rotundo respaldo poco después de su triunfo En las primarias de Carolina del Sur el sábado pasado En lo que los expertos llaman la carrera de los tres Jones Es probable que Toon enfrente competencia por el liderazgo de los senadores John Barrazo de Wyoming y John Corning de Texas Barrazo, médico de 71 años Preside la Conferencia Republicana del Senado Corning, de 72 años Fue presidente del Comité Senatorial Nacional Republicano Y un prolífico recaudador de fondos para sus colegas También se menciona al senador Reed Scud, de Florida, de 71 años Quien desafió a McConnell por la presidencia el año pasado Y perdió por 37 puntos, a 10 No está claro, en este momento, si existe un resentimiento persistente Entre los colegas hacia Scud por enfrentarse al líder Un ex miembro del personal del Senado, que pidió el anonimato, dijo Con la renuncia del senador McConnell como líder republicano a fines de este año Espero que John Toon sea elegido líder sobre los senadores John Corning o John Barrazo Predigo que los republicanos querrán elegir a alguien un poco más joven Toon tiene 63 años y más telegénico Y en casos puntos, Toon sería el claro favorito También se mencionaron caras más nuevas En particular, Tom Cotton, de Arkansas, o G.D. Banks, de Ohio Ambos son miembros del pleno derecho del mundo del patriota Y están considerados en la derecha del partido republicano moderno Pero históricamente, el líder republicano del Senado Ha sido alguien en el interior de la conferencia Que elegirá al nuevo líder después de las elecciones de noviembre Y en ese grupo, Toon cumple los requisitos proverbiales Urgente, último minuto, Latinoamérica De otro lado, la Corte Suprema de Estados Unidos Acordó ayer decidir sobre el reclamo de inmunidad procesal del presidente patriota Por cargos presentados por un fiscal especial Que involucran sus esfuerzos por revertir su derrota electoral en 2020 Empujando una vez más al máximo órgano judicial del país A la refriega electoral mientras el patriota busca recuperar la Casa Blanca Los jueces suspendieron el caso penal que sigue el fiscal especial Jack Smith Y revisarán el rechazo de un tribunal inferior a la reclamación del patriota De inmunidad procesal porque era presidente Cuando tomó acciones destinadas a revertir la victoria electoral de Joe sobre él Los abogados del patriota habían pedido una suspensión de ese fallo Advirtiendo de las nefastas consecuencias para la presidencia sin dicha inmunidad El 6 de febrero, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos Para el circuito del Distrito de Colombia falló 3 a 0 En contra del reclamo de inmunidad del patriota Rechazando su propuesta de autoridad ilimitada Para cometer hechos negativos que neutralizarían el control más fundamental Sobre el poder ejecutivo El reconocimiento y la implementación de resultados en las elecciones El patriota, el primer expresidente procesado penalmente Es el favorito para la nominación republicana Para desafiar a Joe en las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre En agosto del 2023 el fiscal especial Jack Smith presentó cuatro cargos penales federales Contra el presidente patriota en el caso de subversión electoral Presentó cuatro cargos penales federales contra el presidente patriota en el caso de subversión electoral La fecha del juicio del 4 de marzo Se pospuso cuando el patriota presentó su reclamo de inmunidad Sin que aún se haya fijado una nueva fecha Tiene juicios pendientes en otras tres causas penales El patriota se ha declarado inocente en todos ellos Tratando de presentarlos como motivados políticamente Sus abogados preguntaron a la Corte Suprema El 12 de febrero En una presentación ante la Corte Suprema Dijeron que un juicio penal de meses de duración Perturbaría radicalmente la capacidad del patriota Para hacer campaña contra Joe También advirtieron sobre consecuencias nefastas para los futuros presidentes Si se permite el procesamiento del patriota Como procesamientos partidistas entre otros Los cargos de Smith acusaron al patriota De Kongspi para defraudar a Estados Unidos Obstruir la certificación del Congreso De la victoria electoral de Joe Y Kongspi para hacerlo Y de Kongspi contra el derecho de los estadounidenses a votar El patriota y sus aliados afirmaron que las elecciones del 2020 Fueron quitadas e idearon un plan para utilizar electores no reales Para frustrar la certificación del Congreso de la victoria de Joe El patriota también trató de presionar al vicepresidente Mike Pence Para que no permitiera que se llevara a cabo la certificación Los partidarios del patriota instaron el Capitolio En un intento de impedir la certificación supuestamente Si el patriota recupera la presidencia Podría usar sus poderes para forzar el fin del procesamiento O potencialmente perdonarse a sí mismo por cualquier delito federal En octubre pasado el patriota buscó que se desestimaran los cargos Basándose en un reclamo de inmunidad De procesamiento penal relacionado De procesamiento penal relacionado Con acciones tomadas por un presidente Mientras estaba en el cargo La jueza de distrito estadounidense Dania Chutkan Rechazó esa afirmación el 1 de diciembre Lo que provocó la apelación del patriota en el circuito de DC Durante los argumentos de enero Uno de los abogados del patriota Dijo a los tres jueces del circuito de DC Que incluso si un presidente vendiera indultos o secretos militares O ordenara a una unidad de comando de la Marina Instara a un no simpatizante político No podría ser acusado penalmente A menos que primero sea acusado y condenado en el Congreso Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado Un juez rechazó La oferta del presidente patriota De una fianza de 100 millones de dólares Para cubrir parcialmente La multa de 355 millones de dólares Que le impuso un tribunal de New York por fraude El patriota Quien construyó un perfil público como promotor inmobiliario Y hombre de negocios en New York Antes de ingresar a la política Podría tener que vender o hipotecar propiedades Para ofrecer garantías Que cubra la multa Si su apelación en curso fracasa Al patriota se le pidió Que organizara una fianza Mientras impugna el fallo judicial Del 16 de febrero Que encontró que manejó los valores De sus propiedades Para asegurar tasas más favorables Para préstamos y seguros Se niega a la suspensión provisional En cuanto a la ejecución de la sentencia monetaria Escribió el juez de la división de apelaciones Del Acorde Suprema de New York A Neil Singh En un expediente judicial La fianza en cuestión Es una garantía De que el patriota Pagaría cualquier multa confirmada En caso de que su apelación falle Y por lo general Estaría suscrita por una aseguradora O una compañía de fianzas especializada No se ha fijado fecha Para la audiencia de apelación Al patriota Casi seguro Que será el candidato presidencial Republicano en noviembre También se le prohibió administrar negocios En el estado de New York Durante tres años Y se le impidió pedir préstamos De instituciones con sede allí Esos castigos fueron suspendidos temporalmente Por el juez Singh El día miércoles En espera de la audiencia De apelación completa del patriota Contra el fallo original En lugar de presentar una garantía Por el monto total De 355 millones de dólares Más un interés considerable Los abogados del patriota Habían pedido a la división de apelaciones De la Corte Suprema de New York Pagar una fianza Por un monto De 100 millones de dólares La presentación decía Que las vastas propiedades Inmobiliarias del patriota Serían por sí solas Suficientes para asegurar adecuadamente Cualquier sentencia confirmada Los abogados del patriota Habían instado La mordaz sentencia original Del juez Arthur Engoron Contra él como exorbitante Y punitiva La prohibición general Irregular e inconstitucional De Engoron Sobre las transacciones crediticias Haría imposible asegurar Y depositar Una fianza completa Dijeron El levantamiento De la prohibición Impuesta por el patriota A los préstamos En New York Plantea la posibilidad De que ahora pueda pedir Una fianza Por el monto total De la multa financiera Que con los intereses Previos al juicio agregados Asciende A más de 450 millones de dólares El patriota Que enfrenta 91 cargos penales En otros casos Ha aprovechado Sus problemas legales Para animar A sus partidarios Y denunciar A su probable oponente Joe Afirmando que Los casos judiciales Son solo una forma De perjudicarme En las elecciones El patriota Instó repetidamente En Corom Durante el caso Calificándolo De fuera de control Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado La jueza del Tribunal De Distrito De Estados Unidos Aileen Cannon Se puso De lado Del abogado especial Del Departamento De Justicia Jack Smith El día de ayer Al negar A los coacusados El acceso A documentos Clasificados En poder Del presidente patriota En su propiedad De Mar-a-Lago En Florida Un medio Informó que Cannon Quien fue designado Por el patriota Falló contra Walnauta Y Carlos de Oliveira Quienes junto Con el patriota Formaban parte De una acusación De 42 cargos Presentada por Smith El año pasado Todos se declararon Inocentes Los coacusados Buscaron acceso A los materiales Clasificados Para su defensa Sin embargo Cannon Luego de varias Audiencias privadas Se puso De lado De los fiscales Al determinar Que la revisión De los documentos Clasificados No beneficiaría A su defensa El fallo Se produce Antes de una sesión Judicial Para fijar La fecha Del juicio Para el patriota Quien enfrenta Múltiples desafíos Legales Mientras busca La nominación Presidencial Republicana Cannon Aún no se ha Pronunciado Sobre una petición Similar De los abogados Del patriota Para revisar Material clasificado Que según La oficina De Smith Debería protegerse Por razones De seguridad Nacional Latinoamérica Al día Al día